Bienvenidos, hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, yo soy Jonathan Castro y para mi es un placer que me acompañes en este episodio Esto es el manicomio, esto es hablando como los locos, pasa adelante, sientes y relájese, aquí hay muchos asientos, aquí los vamos a atender muy bien con café, con galletas, con muchas locuras Bueno, empezamos así, hablando como los locos, hoy, lunes 10, 10, 10 de octubre, vamos como todos los lunes a hacer un recorrido, a hacer un viaje por todas las locuras de la semana que pasó La semana que pasó fue bastante desastrosa, la gente se volvió loca, o ya estaba loca, pero fue un desastre realmente todo lo que está pasando, no nada más en Venezuela, sino en varias partes del mundo Señores, esto es hablando como los locos, y así comenzamos Claro que sí, hablando como los locos, te cuento, que te cuento, que te cuento Venimos con las informaciones del día de hoy, la primera información interesante, hoy es un día muy interesante porque es el día mundial de la salud mental Bueno, es el día de la salud mental, los 10 de octubre se celebra el día de la salud mental, una efemerida impulsada por la Federación Mundial de la Salud Mental Que también es apoyada por la OMS ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta fecha es visualizar o visibilizar el trastorno mental más grave que están padeciendo los miembros de la sociedad global Para generar un conjunto de estrategias que sirvan para apoyar a esta persona, a mí me parece muy bien porque todos estamos como locos Johnny, la gente está muy loca Ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó esta semana acá en Venezuela En Aragua, en Tejería, es un sector del estado de Aragua de acá de Venezuela Fue un desastre por las lluvias, hubo un desastre por las lluvias Van 35 muertos, lastimosamente 52 desaparecidos 317 casas destruidas Y 757 afectados Esto está bastante grave Le mando desde acá Mis condolencias a las personas que perdieron seres queridos Personas que, bueno, lastimosamente El agua se llevó todas sus pertenencias de la casa Algunas casas quedaron paradas Pero hay otras, ¿no? Que se las llevó piedra, lodo, todo Está bastante fuerte las cosas allá Después de que pasa una vaguada De que hay un deslizamiento de tierra Lo más fuerte viene después Porque en dónde van a vivir esas personas Bueno, esto es una nota de LaIguana.tv El deslave sucedido en la población de Tejerías En el estado de Aragua La noche del 8 de octubre Ha dejado un saldo de 35 personas fallecidas Y 52 desaparecidos Según comunicó a primera hora de la tarde De este lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez Estamos todavía en una función de búsqueda Que es lo más importante ahorita Ver qué vidas se pueden salvar Y en este mismo sentido Por aquí LaIguana.tv También tiene una nota De los centros de acopio Para que las personas puedan ayudar Y tenderle una mano amiga A los habitantes de Tejerías El gobierno nacional Se mantiene desplegado A las 24 horas del día Para atenderlos a los habitantes De Tejerías en el estado de Aragua Que el pasado sábado Bueno, ya sabemos que sufrieron Este deslizamiento de tierra Entre las medidas que se han tomado Ha sido las instalaciones De centros de acopio En Aragua, Miranda y Caracas Y voy a leer algunas ¿Qué se puede donar? Alimentos no perecederos Leche de fórmula Agua potable Ropa y zapatos Pañales y colchones Entre otros A continuación Los principales centros de acopio Aragua Iglesia Nuestra Señora del Carmen En Tejería Carmen La cocadería En La Victoria Estadio José Pérez Colmenares De Maracay En Caracas El metro de Caracas Estaciones Propatria Palo Verde Las Adjuntas Plaza Venezuela La Paz Y La Ollada 9 de la mañana A 2 pm Festival de Poesía De Venezuela Que bueno Recitales y eventos Se convertirán en centro de acopio Muy buena idea Cuerpo de paramédicos Ángeles de autopista Sede del distribuidor Altamira Estadión de la UCB Habilitado por los Leones del Caracas Y en Miranda La Casa Parroquial De la Sagrada Familia Los Castores Los Teques Colegio Nacional de Periodistas En Los Teques Y por aquí Bueno El medio Ajá Por aquí está una imagen Que la voy a repostear Por La cuenta de Twitter HCLL Podcast Para que puedan ver Esta imagen Que resume Los centros de acopio Y también Bueno No todas las cosas son malas Sino también emotivas Porque visualizaron Un reencuentro De un perro De un canino Con su dueño En medio de la tragedia Allá en Tejerías Un como Una acomodadora Y emotiva Imagen Sobre el reencuentro De un hombre Con su perro En medio de la tragedia Que ocurrió El sábado 8 de octubre La imagen Es bien bonita Ajá En la primera En la foto Que circula En las plataformas digitales Muestran A una En una primera gráfica A dos hombres Que salen De una ribera Con un animalito Rescatado En la segunda Se logra apreciar Cuando el dueño Y el perro Están En una escena Muy sensible Ambos abrazados Y rodeados Por un grupo De gente Recordemos Que bueno Fueron En total 21 sectores De la ciudad Que resultaron Afectados Por esta vaguada Es muy bonita Esta Igual La voy a repostear Por Retuitear Por Por allá Por Twitter Por Twitter Twitter HCLL Podcast Bueno Seguimos con más informaciones Tin 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 Ya va Que voy a poner el sonido Filman En un A un nene Caminando Por una cornisa De una ventana En un piso 21 Un bebé Dentro De esta Habitación Edificio Funcionaba Una guardería Clandestina El niño Fue grabado Por una vecina Desde el piso Más alto Y el video Rápidamente Se viralizó Afortunadamente El menor Volvió al interior Del departamento Y no hubo Que lamentar Una tragedia Esto fue El 9 de octubre El pasado jueves Se dio a conocer Un video Donde se muestra A un niño Caminando por el borde De una ventana En el piso 21 Piso 21 De un edificio En la columna De estación central A las afueras De Santiago De Chile De acuerdo Al alcalde De la mencionada Comunidad Felipe Muñoz El departamento Es utilizado Como una guardería Infantil Clandestina Sin permiso Nosotros hicimos Llegar los antecedentes A los policías Para que se pueda Hacer una fiscalización Efectivamente Es una guardería Que no cumplen Con las medidas Afortunadamente Contaba Con una malla Que evitó Un accidente Señaló La autoridad Comunal Yo en ese video No vi Ninguna Ninguna Malla Que protegiera Al niño Pero es De verdad Angustioso Angustiante O como lo quieran llamar Ver este video Pobre niño Claro El niño Debe estar jugando Él se creerá Spider-Man Y estaba jugando Por ahí Bueno Y los mayores O sea Las personas Que estaban a cargo Del cuidado del niño Son unos locos La gente Si está loca Claro que si Johnny La gente está muy loca Bueno Seguimos con más informaciones Aquí en hablando Como los locos Bueno Esto si está de loco Porque esta gente Esta gente se vistió De verde Y atacó Un poco Gente Miren esto Esto es de un medio Pero se replica En todos los medios Esto fue bastante viral Disfrazadas De color verde Grupo de mujeres Golpea y roba Pertenencia De adolescentes En el metro De Nueva York Esto parece De verdad Una película De 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 Chistes Muy pesado Testigos Lograron Captar a un grupo De mujeres Que golpeó Y robó Las pertenencias De unos adolescentes Dentro del metro De un metro De Estados Unidos Testigos Se encontraban En el lugar De los hechos Captando El momento justo En el que Un grupo de mujeres Vestidas de color verde Fosforescente Atacaron A varios pasajeros Que estaban viajando En el mismo Vagón del tren La situación Ocurrió En el subterráneo De Nueva York En Estados Unidos Cuando las mujeres Golpearon Y Presuntamente Robaron los bolsos De los adolescentes Que estaban a bordo Del mismo vagón De acuerdo Con medios locales En un video Que circula En las redes sociales Se les ve Son aproximadamente Cinco mujeres De color Con un traje Completo Completo De color verde Mientras En las partes De atrás Se mira A otros agresores Golpeando En la cara Y en el cuerpo A otro De los usuarios Del metro De acuerdo Con los mismos Medios locales El grupo De mujeres Habría robado Teléfonos Tarjetas Y dinero De los adolescentes Una adolescente De 19 años Esto Parece Salido de una película Vuelvo y repito De igual forma Una de las mamás De las víctimas Agrego que su hija Tiene algunas heridas graves Al haber sido Pisada por una de las mujeres Vestida de verde Además Añadió Que presenta Un dolor Insoportable A la hora De respirar Bueno Esto es lamentable Pero Si no hay seguridad Ya Hablan mucho Del metro de Caracas Que lo están arreglando Y eso me Yo viajé En estos días A diferentes lugares A diferentes Me trasladé En el metro de Caracas Salí Volví a entrar Y vi que le están echando mano No nada más A una estación Sino a varias estaciones Y esto O sea La gente está loca Estoy aquí Más allá O sea La locura No tiene nacionalidad A ver Me salió un verso Sin mucho esfuerzo Bueno También en Estados Unidos Pasan cosas lamentables Pasan cosas Que no deberían de ser Generalmente Son situaciones De violencia Vale No No peleen A ustedes le hacen falta Gaitas Le hacen falta No sé No sé Una cultura más latinoamericana Que si nosotros somos violentos Pero no tanto Vale Esta gente está loca Y te digo Esto no era Me confundí Johnny La gente está muy loca Esto dice así Esto es una nota De el diario El país Un tiroteo Desata el pánico En un partido De fútbol americano En Toledo Ohio Los jugadores Y los espectadores Corrieron A refugiarse Tras los disparos Fuera del estadio Esto es una nota Firmada por Miguel Jiménez Quedaban pocos Más de 7 minutos Del partido El equipo local Whitmer De Toledo Ohio Perdía 16 a 46 Frente a los visitantes Central Católic El balón Se puso en juego Pero De repente Todos los jugadores En lugar de ir Tras el cuero O sea Tras la pelota Empezaron a correr Hacia los banquillos Y los vestuarios Mientras el público Asistente Buscaba También refugio Despavorido Habían Habían empezado a sonar Disparos Y nadie sabía De donde venían Esto es Esto parece Una película De terror También En un país En que los tiroteos Múltiples Son habituales El último episodio Claro Claro Por supuesto O sea Tú escuchas Una Cualquier Así sea Fuegos Artificiales Esa gente Ya está Asustada Esa gente Se volvió loca Johnny La gente Está muy Loca Pasamos a otras Informaciones Aquí en Hablando como Los locos Bueno Esto está Candente Esto está Que arde Porque Una Una Diputada De México Alzó su voz Alzó su voz Y yo creo Que estos son Aquellos temas Que nadie Quiere tocar Los más Libertarios Podemos decir Bueno Tampoco Lo nombran O dicen algo Esto Se titula Así Es del diario El Español Mi trabajo Es ser Ahí le voy a poner El flipper El flipper Para que no me Para que no Me sancionen Esto Para que no Me eliminen Aquí Ah no Esto es por aquí Por aquí Ya voy Ya voy Vale ¿Dónde es que está La cosa? ¿Dónde es que está La cosa? ¿Dónde es que está La cosa? No suena nada Ah Ya está Ajá Mi trabajo Ya va Mi trabajo Es ser Puta María Clemente La diputada trans Que desafía El Congreso De México Asegura Que para poder Tener una vida digna Necesita un segundo Trabajo Defiende ser Prostituta Y grabar videos Pornográficos Es mi cuerpo Dice Su nombre Es María Clemente En el 2021 Se convirtió Junto a su compañera Del partido Salma Liébano En el En la primera diputada Es la primera diputada Transsexual En la historia Del Congreso De México Ahora Un año después Clemente Acapará Todos los focos Por publicar No solo Contenido pornográfico En sus redes sociales También Por declararse Sin tapujos Como Puta Ahí va El flipper Después se lo pongo Será Y reivindicar A su derecho A trabajar De ello Trabajar De ello Clemente Se ha presentado En las elecciones Bajo el movimiento Regional Nacional Morena De Andrés Manuel López Obrador Es desde El pasado Mes de marzo Diputada Sin partido Esta política Y activista Por los derechos De la diversidad Sexual en México Está en el centro Del huracán político Por publicar Videos pornográficos Practicando Videos Practicando sexo Y defender Que pueda Compartir su trabajo De diputada Con el de ser puta Que ella ejerce Con libre Con total libertad ¿Qué tal? Por aquí está El yo quiero Que ustedes escuchen Que escuchemos Un poquito De sus declaraciones Me respaldan Mis derechos Y yo voy a remeter Contratados Los que quieran Violar mis derechos Los derechos humanos Me respaldan La constitución Política De los Estados Unidos Me respaldan No necesito A nadie más Dice Que tu video Puede ser tomado Como pornografía Es pornografía No puede ser tomado Es pornografía Yo produzco pornografía Me pagan Por hacer pornografía Porque me pagan Por eso lo hago Porque me pagan Es que siempre me he dedicado A esto Los demás diputados Son administradores Tienen empresas Patricia ¿Cómo se llama La de los tiburones? Patricia Arismendi ¿Por qué no renuncia Al consejo de administración De sus empresas? A ella tampoco le alcanza Porque sigue trabajando Los abogados En el PAN ¿Cuántos abogados hay? Siguen despachando En sus despachos ¿Cuántos siguen yendo A sus campesinos Que son diputados Yendo a sus ranchos A trabajar? ¿Yo por qué no voy A seguir trabajando? Prohíbanle entonces A todos Que renuncien A todos sus trabajos Y actividades comerciales Cuando ellos dejan De producir dinero En otro lado Yo voy a hacer lo mismo Pero si ellos pueden Trabajar en sus oficios Y profesiones Lo siento Mi oficio Es ser puta Y tengo derecho A ser puta Por eso Si quieren saber más Sobre eso Mañana en conferencia De prensa Que presente mi iniciativa Para regular el trabajo sexual Lo vemos Y lo platicamos Porque eso Tienen que regularlo aquí Yo le pido entonces A Morena Bueno Tengo derecho a ser puta Es la declaración De la diputada mexicana Transexual María Clemente Esto está que arde Si hay administradores Empresas O sea Si ellos Tienen otros oficios ¿Por qué yo no? Si yo Trabajo de eso Esto está Bastante Interesante Diría yo Para el debate Para el debate Hay gente Que le gustará Hay gente Que no Hay gente Que le dará Curiosidad También Bueno Este es el oficio Más viejo Del mundo O no es así O es que la gente Está loca Johnny La gente Está muy loca Salí de vuestra Madriguera La polémica En España Por los gritos Machistas De un grupo De universitarios Esto está firmado Por Guy Hetgeg De la BBC News De Madrid La justicia En España Está investigando Un grupo De estudiantes Universitarios Masculinos Que fueron filmados Gritando mensajes Machistas Y obscenos Frente a una Residencia De estudiantes De mujeres En Madrid Durante días Han circulado Videos Con los gritos Profiriendo El domingo Por la noche Desde las ventanas De unas residencias Estudiantiles Solo para hombres Hacia Uno Solo Hacia Una Parte De un Colegio Solo para Mujeres Que se encuentra Al frente El presidente Español Pedro Sánchez Criticó El comportamiento Machista Inexplicable Injustificado Y absolutamente Repugnante De los estudiantes El incidente Ha sido Condenado Por políticos De todos los colores Y ha desencadenado Un debate social Esto está Bastante interesante Porque bueno Ahí vemos Dos noticias En esta Por una parte En México Y por otra parte En España Son Parecen ser Mundos distintos Pero bueno Una cultura Bastante machista En España Y una cultura Quizás más liberal En donde Una diputada Alza su voz Y dice Bueno sí Yo trabajo de esto Pero eso No quiere decir Que sea Una persona Mala Y tengo derecho De practicar Este tipo De Ahí está El debate Ahí está El debate Que hasta uno Que se dice Muy liberal Se le enreda La lengua Y uno Para argumentar Este tipo De cosas De una parte Y de otra Es bastante complicado Bueno Uno también Se está volviendo Loco acá Bueno Vamos a seguir Con más informaciones Aquí en Hablando como los locos Tu podcast Preferido Tu podcast Antivirus Ok Esto también Bueno Sexo Droga Alcohol ¿Qué pasó Con la droga En México Y qué pasó Con las escuelas En México Se le salió Se le escapó De las manos El control De algunas escuelas En México Vamos a leer Más de 100 estudiantes Se intoxican Con presuntos Narcóticos En una escuela Mexicana Al menos 57 jóvenes Recibieron atención Médica Ambulatorio Mientras que Uno de ellos Fue hospitalizado De gravedad Uno de ellos Fue hospitalizado De gravedad Más de un centenar De alumnos Del instituto De secundaria En el municipio Mexicano De Bochil En Chiapas De entre 15 Y 13 Y 15 años Resultaron Intoxicados Este viernes Tras consumir Agua contaminada Con sus puestos Narcóticos Dentro de la escuela 57 de ellos Requirieron Atención Médica Informan los medios Locales Según Ha trascendido Al menos 110 estudiantes Habrían consumido Presunta cocaína Disuelta En el agua De los bebederos Del centro educativo Los testigos Señalan Que algunos De los menores Comenzaron a Desvestirse Luego de ingerir El narcótico Mientras que Otros sufrieron Desmayos Y convulsiones Por su parte La Fiscalía General Del Estado Comunicó Que hasta el momento Se han registrado Pruebas Toxicológicas A 15 De los adolescentes Afectados Con Resultados Negativos De drogas En todas ellas Se espera Que en próximas horas Se obtengan Los resultados Del resto De los alumnos Intoxicados Lo que yo pudo ver En redes sociales Fueron algunas Fotografías Algunas imágenes De las pruebas Que le hicieron Y da Como Da positivo Para cocaína Esto puede ser Un fake O no Pero Si Lo que si es cierto Es la cantidad De videos Que muestran A niños A menores de edad Estudiantes De una escuela Llegando A El centro Asistencial Al hospital En una situación Que tú ves La cara De los niños Y tú dices Le pasa algo Están enfermos Ojalá Y no haya sido droga Porque es bastante Delicado Y Delicado también Es la investigación Que viene luego De por qué Ese bebedero Si en tal caso Fue así Por qué ese bebedero Tenía Cocaína Será que Algún Algún Una persona Que estaba Traficando ahí Con drogas Dijo Bueno Esto no lo puedo vender Lo tengo que ocultar No sé Bueno Vamos a echarlo aquí Eso puede pasar Bueno Vamos a pasar A otras informaciones Locas 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 La gente está muy loca Y ahora vamos a hablar Sobre Una película Que todo el mundo Está hablando de ella A mí me parece Justísimo Me parece maravilloso Que estén haciendo Este tipo de películas Esto es un artículo De fueradefoco.com.mx Y dice lo siguiente Está escrito por Fer Ramírez ¿Cómo Viola Davis Y The Woman King Podrían revolucionar A Hollywood? Viola Davis Tomó un test De ADN Para definir El entrenamiento Adecuado De acuerdo A su genética Y físico En preparación Para The Woman King Basada En las guerreras A Goji Quienes Protegieron El reino De Dahomey En el oeste De África Durante los siglos XVIII y XIX La película The Woman King Se centra En la general Naniska Que es Viola Davis Quienes lidera Uno de los regímenes Militares Más poderosos Del mundo entero En su preparación Para el personaje Tanto Viola Davis Como sus Coestrellas Debieron someterse A un intenso Entrenamiento El cual abarca Desde el atletismo Hasta levantamiento De pesos Y ejercicios De altos rendimientos Con el fin De transformarse En las musculosas Luchadoras Del ejército A Goji Pero Que hace tan distinto Este entrenamiento Y por qué Podría cambiar La forma De Hollywood De acondicionar A sus actores Un entrenamiento Con enfoque racial Vamos a ver De qué trata Para definir El entrenamiento El elenco Recurrió A pruebas De ADN A través De las cuales La entrenadora Y nutricionista Gabriela McLean Buscaría Impulsar Sus habilidades Natas Y solidificar Sus respectivos Fortalezas Con un programa De exclusión El test De ADN Nos ayudó A descubrir La mejor forma De entrenar Para cada una Y la mejor forma De proteger También sus músculos Y sus cuerpos Porque Todos son distintos Todos los cuerpos Son distintos Explica la especialista Esto me pareció Muy loco Yo me imagino Que esto ya lo hacen En entrenamiento Pero aplicado a Hollywood Está muy loco Y muy bueno Esto está Demasiado bueno Bueno Con esto Quiero finalizar Y es El tema De la serie La casa De los dragones O la casa Del dragón Los dragones Que dicen La casa Del dragón Y ninguno De los dragones Tienen casa Porque viven En unas cavernas Y los encierros Bueno Son cosas De locos Ayer vi El último capítulo El último capítulo No El capítulo Número 8 La casa Del dragón Capítulo 8 Las últimas Horas De Viserys Y el principio Del fin De los Targaryen Esto es un artículo De Aglaya Berluti Que siempre Les recomiendo Y No nada más Tiene este artículo Sino también Este otro Que titula El final del octavo Capítulo De la casa Del dragón Explicado Al detalle Porque Explicado Al detalle Porque hay cosas Que Si tú no viste Juego de Tronos Si tú no viste Algunas O detallaste Algunos Momentos De esta serie No entenderás Como es Un sueño Una profecía Por ahí Bueno Y muchas otras cosas más No voy a Ahondar mucho En esto Porque sé que Algunas personas Todavía no lo han visto Y voy a parecer El Loco Spoilero Y no Aquí no estamos Para decir spoiler Esto fue Hablando como los locos Tu podcast preferido Tu podcast antivirus Esto es nada más Un resumen De lo De lo poco Mucho que pude Conseguir En la web Pero yo estoy seguro Que tú Tienes Algunas informaciones Algunas noticias Algunas cosas Que viste Locas esta semana Y quieres compartirla Bueno Con el Numeral Que loco Lo puedes compartir Por Me puedes etiquetar En twitter O me mandas por aquí Me escribes En youtube Hablando como los locos Por youtube Mira yo Mira lo que vi Un No sé Un mono De tres cabezas Con Con cara De No sé De Stephen King Una locura Entonces bueno Ya saben Ah También Este miércoles No estuve Transmitiendo El locómetro Que son Todos los miércoles Por twitter space Este miércoles Si lo haré Se los prometo Se los prometo Un saludo A mi amiga A mi amiga Ángela Que siempre Me acompaña Ahí Son cuatro o cinco Noticias locas Y calificamos Cuál es la noticia Más loca Del uno al diez La vamos calificando Y generamos O resulta De todo eso Una ganadora Una noticia Loca Ganadora Esto está hablando Como los locos Los quiero Y los amo Y los tengo Presente De sol a sol Nos vemos Hasta una nueva oportunidad Chao Hey 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 Bajajajaja Hey Hey Hey